Es una responsabilidad que asumimos junto con Mariano, pero sabemos que tenemos un equipo de trabajo atrás y a los costados que nos va a bancar y que es el mismo equipo de trabajo que viene trabajando con nosotros hace ya muchos años y que le ponen el cuerpo y el alma para que todas las actividades y todas las instancias que nosotros nos proponemos salgan, salgan de la mejor manera y sobre todo incitan a la participación, que es lo que nosotros buscamos, que todos los estudiantes sean partícipes de la universidad. ¿Cuáles son algunos de los primeros desafíos que van a estar encarando como nueva conducción de la federación? Bueno, yo creo que principalmente la defensa de la universidad pública como se viene haciendo ya hace varios meses, en cuanto también a los derechos de los estudiantes a seguir trabajando y luchando por las becas, por los derechos académicos, seguir avanzando en cambios de planes de estudio, en cambios en la currícula, creo que esos son los principales desafíos que tenemos, que son los que ya venimos trabajando durante este año y hace ya muchos años también. Por último, Rocío, ¿cómo están pensando la articulación con los otros gremios de la universidad, con las representaciones de los otros claustros? Bien, yo creo que nuestra propuesta siempre fue trabajar en conjunto con todos los claustros de la comunidad universitaria, siempre es trabajar de manera propositiva para que todas las propuestas, tanto nuestras como de las demás personas, salgan siempre y cuando beneficien a la comunidad en su totalidad, siempre nosotros representando a los estudiantes, pero acompañando a los compañeros docentes, no docentes y graduados. Así que es trabajar en conjunto y eso, apostando a la participación de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!